Bien, muy buenas tardes nuevamente a los asistentes. Les damos la bienvenida a la mesa número 12, ya en la última parte de la jornada. Les recordamos a cada uno de los ponentes que cuenta con 20 minutos para realizar su ponencia. Al término de todas las presentaciones, habrá un espacio de 15 minutos para las preguntas de los asistentes que van a ser realizadas a través del chat. En primer lugar, presentamos al licenciado Miguel Ángel Núñez Rivera, trabajador social del programa de prevención focalizada del CENAME, quien nos presentará su ponencia, Salud mental adolescente y factores de la dimensión social. Estudio desde la perspectiva crítico-analítica del trabajador social clínico. Licenciado, por favor. Muy buenas tardes a todos y todas. Voy a proyectar la presentación en primer lugar. Y creo que pantalla completa. No sé si se alcanza a ver. Sí, sí, se alcanza. Bueno, como se ha mencionado, mi nombre es Miguel Ángel Núñez Rivera, de profesión soy trabajador social, licenciado en trabajo social, y en primera instancia quiero agradecer al Departamento de Filosofía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción por permitirme este espacio dentro de la jornada, y asimismo agradecer a dar cabida a este mismo espacio a la salud mental como parte de un espacio reflexivo respecto a elementos que dicen relación perdón con el sentido humano, cierto, con esta construcción social y por sobre todo el foco en la salud mental en la esfera adolescente. Ya, como se ha mencionado, el estudio se llama Salud Mental Adolescente y Factores de la Dimensión Social, un estudio desde la perspectiva crítico-analítica del trabajo social clínico. En primer lugar, la salud mental, si bien es cierto, ha tenido una constante evolución desde su concepción primaria, destacar que poco a poco la sociedad le ha ido dando mayor relevancia, dada la prevalencia de patologías de salud mental que se han visualizado al día de hoy. Como datos concretos, tenemos que 450 millones de personas sufren algún tipo de trastorno de salud mental, cierto, y en donde una de cada cuatro familias tiene algún miembro afectado en salud mental. Asimismo, el 20% de los adolescentes tendría problemas mentales o de comportamiento, en donde el suicidio sería la tercera causa de muerte en jóvenes adolescentes. Eso es lo que han establecido dos grandes organizaciones a nivel mundial, como es la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF. Asimismo, estudios más concretos y desde una bajada al contexto local, tenemos que estudios de trastornos psiquiátricos en población infantil-pubinil, específicamente investigadores como Vicente Saldí de Piján en el año 2016, han propuesto que el 19,3% de los niños y el 25,8% de las niñas tendrían algún tipo de trastorno de salud mental. Asimismo, y en base al contexto en donde se desarrolla la investigación en la región de Coquimbo, en el programa de salud mental de atención primaria en salud, podemos visualizar que la población adolescente que ha entrado con diagnóstico, que son 209 mujeres en este caso, 211 tendrían un trastorno de salud mental, así como también 186 hombres hacen el ingreso para visualizar diagnósticos, y asimismo 186 han sido diagnosticados. Estos diagnósticos principalmente asociados a trastornos de comportamiento y emociones, así como otros trastornos de ansiedad. Desde ahí es pertinente preguntarnos qué realmente se está haciendo por la salud mental infanto-adolescente, ¿cierto? Y otras derivadas como qué se está considerando realmente como una urgencia social y qué desafíos existen en la actualidad respecto a la salud mental. En la actualidad podemos tener distintas respuestas a ello, pero una de las principales cabe destacar que las intervenciones terapéuticas en la actualidad no están siendo con la calidad requerida, según lo que ha establecido Leiva en algunos estudios. Así como también la Organización Mundial de la Salud en Proyecto Atlas ha establecido que existe una ausencia de datos epidemiológicos de trastornos psiquiátricos en el mundo, especialmente focalizado hacia el mundo del desarrollo adolescente. Así como también establece la UNICEF en el año 2011 que uno de los cometidos urgentes es ampliar y mejorar la información requerida, esta específicamente en investigación sistemática respecto a la frecuencia, a la naturaleza, perdón, y a la frecuencia de aquellos factores sociales que puedan propiciar el desarrollo y origen de una patología de salud mental. Específicamente desde esta urgencia social que plantean estas instituciones a nivel mundial y así como también desde un interés profesional, da la cabida este estudio respecto a analizar aquellos factores que pueden propiciar el desarrollo y origen de una patología de salud mental adolescente. Desde ahí los objetivos nacen en analizar aquellos factores sociales que puedan propiciar el desarrollo y origen de una patología de salud mental a adolescentes de etapa temprana con y sin presencia sintomatológica a través de la significación propia otorgada por alumnos y alumnos de establecimientos educacionales públicos y privados de la comuna de Coquimbo. Respecto a los objetivos específicos se deglosan objetivos como factores familiares, factores de entorno comunitario y factores de género que pueden incidir en el desarrollo de una patología de salud mental adolescente a través de la propia significación de los adolescentes de establecimientos educacionales públicos y privados. Y el número cuatro, cabe destacar que es un objetivo que va dosado a la investigación que visualiza aquellos aportes que se puedan desarrollar desde la disciplina del trabajo social en atención a la salud mental adolescente. Respecto a cómo se justifica esta investigación, desde la relevancia, su valor teórico, cabe destacar que hoy en día, como se ha mencionado desde los antecedentes del estudio, es una necesidad estudiar la salud mental con foco en la población adolescente, dada la baja cantidad de investigación científica propia desde la evidencia que hoy en día podemos entregar y podemos sustentarnos desde, perdón, intervenciones aplicadas. Entregando un valor teórico a esta investigación propiamente al desarrollo de futuras investigaciones, así como también implementaciones prácticas a distintas disciplinas a nivel transversal. Eso desde, justificación desde marcos propios de la investigación científica. Por otra parte, cabe destacar que disciplinarmente se puede justificar a través de que la salud mental se fundan en principios básicos de los derechos humanos y de la justicia social como ejes transversales desde el trabajo social. La pertinencia también es disciplinar de investigar una temática que proviene desde una urgencia social como se ha visto anteriormente y desarrollar aquellos referentes teóricos que puedan entregar esta investigación en el desarrollo y reconocimiento del trabajo social clínico como parte de una especialidad que ha sido bastante invisibilizada durante muchos años. Así como en último lugar, que la utilidad de este producto investigativo tenga una cabida en las implementaciones prácticas disciplinares específicamente para el trabajo social, así como también en otras disciplinas afines. Respecto al marco teórico, se ha sustentado desde una perspectiva ecológica, para poder visualizar al ser humano como parte de estos nichos ecológicos que van a tener directa interacción con el ser humano, así como también desde la salud y la salud mental como aspectos bases para dar cabida a la salud mental del adolescente, entregando elementos que tienen que ver con el foco de la investigación como es la adolescencia temprana o la adolescencia inicial y los aspectos que constituyen el desarrollo, la trayectoria de desarrollo de los adolescentes en términos psiquiátricos, biológicos, psicológicos y por último sociales. Destacar que es en estos sociales donde hemos querido ahondar y desde los marcos en donde se va a guiar esta investigación, cabe destacar que se encuentran guiados en la globalización y postmodernidad según lo de Baumann y Dotsky, desde la dimensión familiar por Almonte y Montt, desde una dimensión de entorno comunitario propuesta por Gómez y desde una dimensión de género propuesta por Lagarde y Molina. El diseño metodológico de esta investigación se basa en un paradigma interpretativo, queriendo visualizar las visiones subjetivas del contexto social de cada uno de los adolescentes participantes de la investigación. Es un tipo de investigación cualitativa con un estudio de caso simple, es una muestra que tiene aproximadamente 20 adolescentes, sin embargo la población constituye 70, nos vamos a dar cuenta en la aplicación de las técnicas de recopilación de información, y los criterios de selección es que sean hombres y mujeres, que sean jóvenes en adolescencia temprana, y alumnos con y sin presencia sintomatológica, y que sean alumnos regulares de establecimientos públicos y privados. Las técnicas de recopilación de información son aplicadas en tres momentos, el primero de ellos es la población que hemos nombrado, que son las 70 adolescentes, desde un screening en el SDQ, que forma parte de aquellos elementos para poder despejar y guiar hacia una entrevista semiestructurada. En esta entrevista semiestructurada se han entrevistado en profundidad a 20 adolescentes, de estos 20 son hombres y mujeres de dos establecimientos educacionales, público y privado. Y así como también, en último lugar, y como un elemento metodológico integrado, es el juego terapéutico Hablemos Jugando. Destacar que, en base a los principales factores familiares que pueden incidir en el desarrollo de una patología de salud mental adolescente, tenemos que, dentro de la atmósfera familiar, encontramos que existen distintas, diversas tipologías familiares de los núcleos en primer lugar. Estos funcionamientos de la familia dentro de la atmósfera familiar son característicos por ser multiproblemáticos, ya con dificultades de relación interpersonal, dificultades de la relación de problemas conyugales, situaciones de ausentismo y abandono parental, dificultades de relación en núcleos ensamblados, principalmente entre madrastras y hermanastros, atmósferas familiar hostiles, características de ser multiproblemáticas, procesos de crianza caracterizados por ser ambivalentes a nivel paterno-filial, y la figura materna primaria, logrando como se ve, como parte de la bajada, hacia la bajada del estilo de crianza. Forma parte de una parentalidad más afectuosa, se visualiza en los niños como desde un sano desarrollo, desde la calidad vincular que se sostiene con el estilo de crianza principalmente asociados por las madres, no así como por las figuras paternas. Respecto, por ejemplo, a las crisis familiares, vemos que son predominantes las separaciones conyugales, los problemas económicos añadidos a situación de estrés tóxico familiar, y en tercer lugar tenemos enfermedades, fallecimiento de algún familiar significativo, lo que genera afectación emocional. Esto, en su conjunto, respecto a la atmósfera familiar, tenemos un funcionamiento conyugal paterno, no sano, un clima de relaciones hostiles, vínculos mayoritariamente rotos, familias multiproblemáticas, características postmodernas, y una posible naturalización de la violencia intrafamiliar. Parentalidades afectuosas en el estilo de crianza, y un sano desarrollo hacia otros factores u otros sistemas provenientes de este estilo de crianza. Sin embargo, respecto a los factores familiares, podemos, perdón, sin embargo, respecto a las crisis familiares, tenemos crisis mayormente circunstanciales, ¿cierto?, que generan un desajuste familiar, y estos estresores generan estos síntomas sociales. Ya, como aportes del trabajo social, podemos instar a espacios de intervención social, microsocial, intervenciones terapéuticas, que nos permitan dar atención a aquellos factores sociales que hoy en día pudiesen estar atingiendo hacia una patología de salud mental. Y así como también, tienen a nivel macro social una mayor oferta de política pública en la línea problemática que aborda en fenómenos, como es el de familia multiproblemática que se ha abordado en la atmósfera familiar. Respecto a los principales factores de entorno comunitario, podemos visualizar que existen factores referentes al entorno inmediato, ¿cierto?, que las residencias de los adolescentes son características con focos de delincuencia, consumo problemático de drogas y alcohol en etapa temprana, dificultades de relación en el contexto escolar, dificultades de relación con pares, situaciones de bullying en mujeres relacionadas con aspectos físicos, económicos y de género, dificultades de rendimiento académico. Respecto a las redes sociales, por ejemplo, que es otro de los factores, la necesidad de uso de las redes sociales como parte de la vida cotidiana, y esto, así como también se deriva en casos de ciberbullying, específicamente hacia mujeres, ¿cierto?, tendientes, lo anterior, a ser como factores que inciden en el desarrollo y origen de patologías de salud mental en los niños, principalmente por la afectación emocional. En el entorno inmediato podemos ver que este tipo de gestación de situaciones en el mesosistema y posibilidad de condicionamiento puede generar riesgos a nivel psicosocial en los adolescentes, en el contexto escolar, podemos ver que, si bien ciertas dificultades de relación con pares son características de una etapa del desarrollo desde la comparación y la identidad que se está forjando en la construcción del ser humano, podemos ver que el bullying forman parte de estos nuevos patrones del comportamiento actual, ¿cierto?, y que este sistema educativo formal propicia también ciertos patrones a seguir a nivel conductual en los adolescentes. En las redes sociales, como hemos visto, esta necesidad de uso de redes sociales es como un nuevo nicho ecológico dentro de, entre el exo y el macrosistema en un adolescente globalizado, tecnologizado y característico de la generación Z, que es la generación actual de los adolescentes. Y en estos casos de ciberbullying que se visualizan en el ámbito de las redes sociales, como lo hemos visto con Baumann, esta ceguera moral es una manufactura de interacción, de nuevas creencias, un reconocimiento impuesto, ¿cierto?, y que este problema en edades tempranas puede tener una cronificación desde etapas postmodernas. Como aportes desde el trabajo social podemos ver que pudiese permitir desde la disciplina nuevas estrategias de mecanismos de intervención social, generación de conocimiento científico a partir de la visualización de estas esferas en el entorno comunitario, y mirar críticamente el rol del trabajo social también y de la política pública a nivel comunitario. En último lugar podemos ver los principales factores de género que pueden incidir en el desarrollo y origen de una patología de salud mental adolescente. Las representaciones de género respecto a la mujer están dadas por cualidades de delicadeza y aspectos de cuidado con énfasis en aspectos físicos y de vestuario, así como en los hombres caballerosos, respetuosos y la realización de actividades y acciones propias del género. Ambas representaciones tienen características tradicionalistas del concepto de feminidad según lo propuesto por el Ministerio de Salud en el año 2009. Por otra parte podemos ver que la percepción del medio por género está ligada a las mujeres por ser amables, buenas en sus acciones, inteligentes y en algunas ocasiones mediadoras de conflictos. Así como por otra parte los hombres son percibidos como respetuosos caballeros pudiendo llegar a realizar acciones buenas pero mayormente malas. En este punto característico los hombres se verían afectados emocionalmente y desde una mirada teórica podemos ver que las mujeres representan un mayor desarrollo de habilidades perceptivas sin diferencias en la literatura y hombres presentan menos control de impulsos sin diferencias en la literatura. Desde ahí un poco instar hacia la significación y la mirada sostenida desde esta investigación y desde las intervenciones aplicadas el llamado es a visualizar desde una perspectiva de género que la significación es distinta en ambos géneros para hombres y para mujeres. La diferencia de género también por otra parte en el entorno inmediato contextos familiares y escolares con ideología tradicionalista patriarcal características de homofobia y violencia doméstica en contra de la mujer. Acá desde una perspectiva teórica tenemos que sistemas sociales han sido condicionados por opresión, coerción a la autoridad y estas familias por sobre todo forman parte de las funciones nutricias como parte de la construcción social del ser humano. Desde ahí un poco el llamado hacia esta afectación emocional que se visualiza en este punto en específico. Respecto a las predicciones de vida que ha sido otro constructo que ha salido desde este factor se encuentra que en los hombres no existe mucha claridad en sus proyecciones personales verbalizando preferencias a la ingeniería y de procesos industriales así como por otra parte la mujer respecto al desarrollo personal y estudio de profesiones de ayuda como ciencias humanas sociales y de educación. Esto forma parte como la exploración de gustos e intereses versus la elección condicionada por una cultura tradicionalista. Si bien es cierto se han podido visualizar factores de género en el desarrollo y origen de una patología de salud mental está netamente relacionado a los factores familiares como variable transversal en género. Como aportes del trabajo social podemos ver que es una necesidad la instalación de una perspectiva de género transversal desde la investigación científica e intervenciones sociales y una mirada crítica diferenciada a nivel micro y macro social. En síntesis y en base a este proceso de investigación respecto a aquellos factores sociales que puedan propiciar el desarrollo y eligen de una patología de salud mental adolescente tenemos a factores familiares como característicos de atmósferas familiares rígidas hostiles perdón rígidas e inestables perturbaciones en el sistema conyugal característicos de relaciones interpersonales rígidas conflictivas y de vínculos inestables problemas sociofamiliares calamidades económicas procesos y problemas sociales que afecten directa e indirectamente al adolescente ausentismo parental en uno u ambos progenitores ausentes e inactivos en su proceso de crianza parental antecedentes de situaciones de abandono por parte de alguna de las figuras parentales antecedentes de separación de figuras parentales fallecimiento de algún familiar y o figura significativa respecto a aquellos factores sociales pueden incidir en sintomatologías internalizantes asociados a trastornos depresivos ansiosos y conductuales respecto a los factores de entorno comunitario tenemos entornos inmediatos con presencia de focos delictuales entornos inmediatos con presencia de consumo problemático de drogas y alcohol figuras significativas y o próximas que presenten consumo de drogas y alcohol esto característico de síntomas externalizantes asociados a trastornos de consumo de sustancias y o síntomas y signos de dirección e intento suicida y en último lugar tenemos factores de género transversal alo familiar y entorno comunitario visualizando violencia intrafamiliar en calidad de víctima y o testigo contextos culturales tradicionalistas opresivos de desigualdad homofobia y por sobre todo de violencia de género antecedentes de bullying en contexto escolar y víctima y o victimario de bullying perdón de ciberbullying y o grooming estos característicos de cronicidad de algunos factores cronicidad que estos hallazgos que he mencionado sean constitutivos de algún futuro factor como parte de estos factores de género las sintomatologías son internalizantes asociadas a trastornos depresivos y del ánimo y ansiosos esa ha sido mi presentación ok muchas gracias licenciado miguel ángel núñez pasamos y es el turno del licenciado nicolás samuñoz y licenciado miguel sánchez echavarría académicos de la universidad católica de la santísima concepción quienes presentarán la ponencia titulada el know how y el know what de francisco varela y su aproximación al nuevo hombre de gastón sublet doctor sa entiendo que usted va a ser el expositor adelante por favor si muchas gracias se escucha bien si se escucha bien muy vale bueno primero quiero agradecer la invitación a esta jornada tan interesante y mi significadora en los tiempos que corren ciertos tiempos covid y quiero iniciar mi presentación que dura más menos de 15 minutos con el párrafo 15 del taotequín como modelo humano a seguir este dice los sabios perfectos de la antigüedad eran tan sutiles agudos y profundos que no podían ser conocidos puesto que no podían ser conocidos solo se puede intentar describirlos eran prudentes como quien cruza un arroyo un invierno cautos como quien teme a sus vecinos por todos lados reservados como un huésped inconstantes como el hielo que se funde compactos como un tronco de madera amplios como un valle confusos como el agua turbia quien puede en la quietud pasar lentamente de lo turbio a la claridad quien puede en el movimiento pasar lentamente de la cama a la acción quien sigue estetado no desea ser pleno no siendo pleno puede quedar en lo viejo sin renovarse voy a presentar compartir mi presentación que es cortita son tres diapositivas bueno esta es una presentación de una idea es un más que un sesudo análisis filosófico forma parte de un diálogo que se cristalizó junto al doctor Miguel Sánchez de la facultad de medicina de la universidad católica de la santísima concepción bueno mi área no es la filosofía pura y dura por lo que quiero expresar mis disculpas anticipadas si en algunos puntos mi aproximación es apócrifa es apócrifa o poco convencional mi trabajo es en la medicina específicamente en el servicio de medicina interna del hospital de coronel con pacientes alumnos e internos diariamente por lo que todo concepto o idea la extraigo o aplico en contexto de la formación académica hospitalaria o de la relación que se plantea entre el médico y el devenir temporal del nacimiento o la muerte de la persona la presentación la tengo que leer porque muchas veces cuando empiezo por un lado al final termino por otro y así que como es un tiempo que es suficiente pero acotado lo voy a hacer leyendo más nace esta idea que conversamos con el doctor Sánchez de cómo a partir de la bioética podemos pensar en un modelo formativo ético en el futuro médico o médica no en bases a normativas o leyes sino a través de un tipo especial de persona que más se acerca a la sabiduría que al conocimiento teórico de lo que es bueno y esto es posible se puede aprender de lo no conceptual aprender de lo no normativo si es así es posible enseñar la sabiduría se puede aplicar algún tipo de modelo que lo enseñe en una institución universitaria y bueno como todos sabemos y dada nuestra manía cierto de convertir todo a competencia sean estas generales o específicas cierto es posible su aplicación en estos 17 minutos que me quedan les traigo cierto dos grandes ya uno que está presente ya don gastón sublet que hace poquito sacó un libro muy interesante sobre las megacrisis ya él hace una aproximación de la crisis que primero fue con el estallido social en octubre del año pasado y ahora con la crisis pandémica que nos tiene todos encerrados y haciendo cierto estas jornadas maravillosas de filosofía desde la casa por lo menos en mi caso ya y en el lado derecho está el profesor Francisco Varela neurobiólogo ya una figuraza cierto del año 90 de la ciencia ya fue compañero fue co-creador fue co-partícipe de la teoría autopoyética junto a Humberto Maturana ya en esos locos años 70 en relación a la ciencia ya Gastón Sublet nuestro personaje que está a la izquierda es un esteta filósofo profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile un psicólogo ya especialista en la cultura oriental y cultura mapuche ya y ambos son referentes cierto de la intelectualidad de Chile de la ciencia del arte ya y también míos ya ante la megacrisis que tanto al mundo como a nuestro país han afectado ya esta fue es claramente económica social infecciosa ya espiritual e institucional impresiona un sisma una separación en la prosecución del bien en la consumación de este en su pensar y en su actuar polaridad por un lado como destilado conceptual que nace del juicio racional y por otro como imposibilidad de concreción de este juicio racional tendiente al bien que se plasma en lo experiencial esto es algo que vemos a diario la práctica académica con nuestros alumnos internos de esta universidad y de todas las universidades tanto de Chile de América y del mundo el que tenga en el caso de nosotros de nuestra universidad católica el que tenga varios cursos de ética o de bioética no es garantía absoluta de un actuar en pos de lo bueno ¿cierto? en pos de lo bueno en forma teórica y en forma en act lo teórico no se traduce en forma automática en una forma de ser adherida a la consecución del bien o de lo bueno ¿y qué se podría hacer para disminuir esta brecha? al parecer ¿cierto? esta presentación tiene muchas más preguntas que respuestas Francisco Varela ¿cierto? nuestro personaje que está al lado derecho discípulo de Humberto Maturana son bueno los dos fueron co-creadores de la teoría de la octopoyesis ya en su libro Ética y Acción ¿ya? porque además de ser un referente en la neurobiología ¿cierto? también en la neurociencia también tuvo mucha participación en la ética ¿ya? Francisco Varela en su libro él escribió un libro muy cortito más o menos de 80 páginas que se llama Ética y Acción que se pueden descargar de internet está gratis ¿cierto? esta es una edición que reúne las conferencias dictadas por este ¿ya? Francisco Varela en la Universidad de Bolonia el año 1991 ¿ya? él plantea un modelo ético que para sus años y todavía ahora es bastante novedoso ¿ya? es un modelo ético derivado de sus estudios de neurociencia él pesca él pesca sus estudios cuantitativos científicos ¿cierto? en neurociencia y lo vuelca y lo vuelca hacia una ética lo vuelca a un ser ¿cierto? en el mundo él habla un poco del acople sensoriomotriz o en inglés el envoided mind y de esta afinidad ¿cierto? y de su afinidad a lo que él describe como fuente de sabiduría confucionismo taoísmo y budismo Francisco Varela fue un budista practicante que llegó a ser asesor incluso científico del Dalai Lama y mucho de su trabajo científico se basa en intuiciones propuestas por esta disciplina en este escrito ética y acción ¿ya? trata del know what ¿cierto? que es el saber qué que lo podríamos resumir como el juicio racional frente a lo ético y el know how ¿cierto? que también se podría resumir en forma sucinta en el saber cómo o el saber hacer indica este que el desarrollo del hombre que tiende y practica el bien en forma cotidiana es decir en forma sistemática siendo un hábito no pasa por el juicio racional sino por el saber enraizado en el acto en lo fenoménico experiencial el know how que en su práctica esculpe a la persona virtuosa o sabia la cual esto son palabras de Francisco Varela es aquella que sabe lo que es bueno y que espontáneamente lo realiza esto es lo que se debería buscar en el actuar ético del alumno interno el futuro médico o médica y experiencialmente se ven aquellos educandos los alumnos internos que son supervisados por médicos de reconocido actuar y juicio ético se podría decir modelos ¿cierto? estos médicos que son referentes profesores o tutores de los alumnos o internos del actuar médico clínico por lo tanto su aprendizaje no pasa por el memorizar normas de actuar ético sino al igual que niños ¿cierto? yo tengo cuatro niños de copiar del ejemplo desde sus mayores que en esta relación sea en esta viada ¿cierto? académico asistencial serían sus mismos tutores médicos más esta persona envivida en el know-how ético corresponde aquí juntamos lo que nos dice Gaston Sublet especialmente en sus últimos libros y escritos señala como el nuevo ser la nueva persona que encarna los frutos del espíritu nuevo hombre y mujer que proclama el apóstol Pablo en su carta a los gálatas ¿ya? cito el texto que Gálatas 5 versículo 22-23 dice más el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad y fe y ahora le sumamos el 23 y dice mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley entonces aquí el apóstol Pablo nombra las características de la persona que está envidida ¿cierto? que encarna los frutos del espíritu esta es la versión de la Biblia Reina Valera del año 60 bueno y si seguimos la lógica del know-how ético estos modelos propuestos por el apóstol Pablo estos nuevos seres infundidos en los frutos del espíritu amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe solididad y templanza que encarna ese ideal sería resultado más de un hábito que es una práctica diaria de una forma de ser en el mundo de una de una forma de ser en el mundo que es una síntesis de una memorización ¿cierto? de un cuerpo normativo ético por lo tanto hay una imagen que está imbricada ¿cierto? que está unida que está fusionada que pasa a ser uno ¿ya? del know-how ético propuesto por Varela que se acopla a la nueva persona propuesta por don Gastón Zublet inmersa la cual está inmersa en los frutos del espíritu ¿ya? proponiendo un nuevo modelo humano inmerso tanto y esto es lo bonito esta conjunción de autores tanto la tradición cristiana ¿cierto? específicamente lo que propone Gastón Zublet en el apóstol Pablo Galatas 5.22 como la tradición oral oriental del Tao ¿ya? eso a través del budismo agradecido por su atención y la oportunidad de expresar esta idea de certeza muchas gracias muchas gracias a usted doctor tendremos oportunidad de hacerle algunas preguntas muchas gracias recibimos a nuestro último ponente le damos la palabra entonces al doctor Juan Ignacio Arias Traus académico de la Universidad Católica Silva Enríquez quien nos presentará su ponencia aportes para la construcción de una bioética social profesor muchas gracias muy buenas tardes a todos a todas primero que todo comenzar con los agradecimientos que corresponden a los organizadores en esta jornada por aceptar la propuesta que mandé y poder participar de estar acá presente en honor como se han dado las distintas ponencias y por la rigurosidad de los coordinadores yo tenía un con el tiempo digo tuve que cortar el texto que tenía preparado por darme cuenta que eran bastante maestrenses por lo que de alguna manera lo que voy a alcanzar ahora es a presentar el problema ojalá que la segunda parte del problema mismo sea para el próximo año para la vigésima primera ¿por qué no? por nada bueno la conceptualización de la vida hace décadas se ha convertido en una contraparte necesaria cada vez que se hace mención a las formas como el poder se inserta en ella en sus más diversas variantes y formas célebre se ha convertido la distinción realizada por Agamben entre la vida común a todos los vivientes la zoea donde viene por ejemplo zoológico y la vida del individuo en relación con la comunidad política propiamente la vivos célebre por contrastar también con ciertas disciplinas que no han hecho suficiente hincapié en ella utilizando de manera acrítica el término una de estas disciplinas es ciertamente la bioética la que amplía su campo de estudio desde los trabajos del mayor impulsor del neologismo el oncólogo Van Resenlaer Potter y esto es bastante interesante porque que popularizó el neologismo bioética en los años 60 70 del siglo pasado porque el neologismo del año 20 era un oncólogo no un filósofo por lo tanto no conocía el peso de cada uno de los términos que estaba utilizando simplemente bioética viene biología ética hacemos la mezcolanza y le ponemos ética a la biología y es como un poco así fue el juego que hizo este oncólogo pero bueno este oncólogo amplió el campo de la bioética más allá de la biología humana y la amplió intentó ampliar fundamentalmente hacia la ecología en ese contexto este autor abrió el campo a la ecología y a las amenazas que ya se echaban al planeta en los años 70 sin embargo teniendo aún en consideración esta inclusión queda realmente circuncrito ya lo específico de la bioética en la medicina en la ecología y la entendía entendiendo la bioética como una ciencia de la supervivencia según la llamada Potter en esos años pero con estos dos ámbitos ya no nos podemos quedar satisfechos si la bioética solo ha de afectar a los entes naturales ¿cuál es ese bio que se encuentra presente en el neologismo bioética? esta presentación interrogará en la línea de los límites que se encuentra justamente en el cruce del BIOS por tanto de las aperturas que posibilita la extensión entre el BIOS y la SOE y partiendo de esta distinción entre la vida política y la vida todo viviente es que se enmarcará el problema propiamente bioético como es la intromisión ya no de las formas políticas en la vida natural de las personas como trata la biopolítica sino de las técnicas y más exactamente de las tecnologías y como éstas influyen y transforman las costumbres sociales de esta manera la biopolítica que pone su origen en la aparición del soberano moderno en la teoría soberana moderna por lo tanto que tiene un origen bastante definido al comienzo de la modernidad cuando se entiende el Estado como un leviatán que coacciona tanto las formas de vida el cuerpo y la población contra esta forma bastante precisa o delimitada que es incluso moderna que tiene la bioética este origen la bioética tendría un origen de carácter ancestral puesto que ahí donde han habido técnicas y puesto que está ahí donde han habido técnicas y tecnologías que han afectado y cambiado las costumbres y ciertamente no es un tema nuevo al que hago alusión ya la filosofía griega pone en cuestión la manera como la técnica influye sobre las formas de vida y la distinción que existe entre ella y la ética mayor es la admiración que puede producir la antigüedad de este cuestionamiento si para referirse a él Platón lo hace señalando la cultura egipcia generalmente siempre que Platón para nosotros ya Platón pertenece a la cultura clásica ¿no es cierto? y Platón cuando habla de una cultura más antigua y ancestral siempre señalaba la cultura egipcia donde proviene mucho de sus mitos es en el diálogo del Fedro que por cierto el mismo texto que voy a comentar yo lo comenta Derrida en su célebre o famoso texto y maravilloso texto que se llama La farmacia de Platón en este diálogo es donde Sócrates relata un curioso mito que tiene por protagonista el dios Zeus que de ahí viene Zeus por cierto descubridor dice Platón del número y el cálculo y también la geometría y la astronomía y además el juego de damas y el de dados y sobre todo las letras este es un protagonista y el otro es Zammus rey de Egipto cuando Zeus le muestra sus inventos señalándole la utilidad de cada uno nos comenta Sócrates Zammus los aprobaba o desaprobaba objetándolos o validándolos sin entrar en el detalle de estas observaciones el Fédero se detiene en lo dicho al momento de la presentación de las letras su inventor le comenta al rey que le dice este conocimiento o rey hará a los egipcios más sabios y más memoriosos tanto la memoria como la sabiduría han encontrado remedio y para utilizar esta palabra remedio utiliza un término que sea el término fármaco que ha llegado a nuestro idioma ¿cierto? un remedio un fármaco pero a esto le responde el rey egipcio artificiosísimo Zeus algunos son capaces de dar a luz los instrumentos técnicos y otros de discernir en qué medidas serán perjudiciales o provechosos para quienes van a usarlo tú ahora como eres el padre de la escritura dices por indulgencia lo contrario de su verdadero efecto esto producirá olvido en las almas de quienes lo aprendan pues para confiar en la escritura dejarán de ejercitar su memoria y recordarán de forma externa por marcas extrañas ¿no es cierto? de la escritura y no desde su interior y por sí mismo no has encontrado entonces un remedio fármaco ¿no es cierto? el término para la memoria sino para el hecho de recordar las palabras las palabras que utiliza Zeus para denominar la escritura como un remedio el fármaco es puesta en cuestión por el realizamos dando cuenta de la dualidad que contiene todo el micamento utilizado de buena manera con la dosis exacta puede curar utilizado sin conocimientos en exceso puede matar siendo por ello remedio o veneno según el arte como sea utilizado la advertencia es damos no es baladí y es algo que debe tener en cuenta que se tiene que tener en cuenta en el uso de toda técnica puede resultar buena y beneficiosa por primera parte pero al mismo tiempo puede ser utilizado para un fin despidado ¿no es cierto? esto es como desde el sentido común de hecho la otra vez estaba viendo las noticias hace dos semanas Piñera hablaba del bisturí que puede hacer una operación y salvar personas pero también puede ser un algo que te mata ¿no es cierto? de hecho Hart y Negri en el famoso libro Imperio empiezan con el epígrafe toda herramienta es un arma si se la empuña adecuadamente ¿no? la tesis que se sostiene acá es de alguna manera la sostenida por el filósofo español Ramón Balsplana para quien la bioética es una disciplina que investiga la capacidad de la técnica para transformar las costumbres sociales en este sentido tal como la cita del texto de Platón referente a la escritura como dominio y capacidad para domar la memoria la bioética no trataría propiamente un problema contemporáneo siendo transversal a todas las épocas ahí donde la humanidad se ha valido de instrumentos técnicos para dominar lo natural y de esta manera modificar la cultura y los contextos sociales en los que se da de hecho en el texto se puede distinguir bastante claramente que una cosa es la técnica inventada y otro el juicio el valor que se puede hacer sobre ella ¿no es cierto? y es que el problema de la bioética no se encuentra en la técnica ni siquiera en su utilización sino en el devenir antropológico que surge de su uso dada la práctica que desarrollan los seres humanos en su relación con el mundo la técnica aparece como un medio que modifica aquello que puede ser entendido como una naturaleza humana pues a través de ella se rompen las relaciones inmediatas siguiendo en este sentido a Hegel es mediante esta inventiva que gracias a las técnicas creadas para su uso se transforman propiamente la relación inmediata de los seres humanos con las cosas ahora aquello que los constituye como sujetos únicos a través del deseo en este sentido no hay que esperar a Freud para comprender el deseo como lo fundante de la actividad humana ya Hegel como se sabe comienza o hace comenzar la historia de la historia universal en el cuarto capítulo de la fenomenología del espíritu a través del deseo el deseo produce el trabajo y el trabajo la historia por lo tanto el deseo es el motor que hace comenzar la historia a través del deseo de aquello singular tiene que salir de la esfera singular para saciar para saciar el mismo deseo y elevarse al universal utilizando un media dicho con palabras de Hegel en la herramienta o en el campo labrado como ejemplo casi se podría decir preparado poseo la posibilidad un contenido como un contenido general está ahí el contenido una posibilidad que está ahí por eso la herramienta es un medio superior al fin del deseo porque el deseo siempre circular puesto que el medio abarca todas esas singularidades la unión de los deseos hasta ahí la cita de Hegel pues ya sea el campo labrado ya sea el medio que sea este sobrevivirá más allá del deseo particular del fin inmediato y singular que se quiere obtener un campo labrado dará alimento para saciar el hambre que se siente en este minuto pero también el que se sentirá mañana y la técnica del labrado sobrevivirá a una generación y a otra y saciará el hambre de todas ellas la técnica en este sentido crea las condiciones mínimas de vida humana al satisfacer sus deseos y a la vez realiza un vínculo entre el universo mecánico y el humano estableciendo nuevas costumbres poco más adelante la cita de Hegel hace un rato había sido de la filosofía real que es un texto anterior a la fenomenología Hegel sostiene aplicando cualquier actividad de la naturaleza por ejemplo la elasticidad del resorte en el reloj el agua el viento para que hagan en su existencia sensible algo completamente distinto a lo que quisieran hacer su ciega acción se convierte en finalista en lo contrario de ella misma comportamiento racional de las leyes naturales en su existencia externa a la naturaleza misma no le pasa nada simplemente fines singulares del ser natural se convierte en algo general lo descrito por Hegel caracteriza una técnica antropologizada que afecta sobre lo natural tanto interna como externamente sobre las cosas y sobre las formas de ser aprendidas por el sujeto es el medio que mediatiza esa actividad en el mundo antropologizándolo en este sentido y para seguir dentro de la órbita del mundo griego o más para volver al mundo griego resulta elocuente un segundo relato que traigo a colación en el que se da cuenta de la misma ambivalencia del uso del fármaco griego pero que pone en el centro del debate ya no la técnica misma sino que aquel que la utiliza ¿no es cierto? ya teniendo con Hegel esta que la técnica antropologiza la actividad del hombre en el mundo y por lo tanto antropologiza de alguna manera el mundo mismo la técnica deja de ser algo externo para ser entendido como parte de la misma naturaleza si entendemos algo así de la naturaleza humana el texto es igualmente célebre y está tomado de la tragedia de Sófocles Antígonos pero obviamente el segundo coro que sale en Antígonos ¿cierto? saben seguramente todos saben más que yo que el coro cuando aparece el coro el coro es la la expresión es el coro el que canta es el pueblo el que canta el coro y de ahí su participación popular ¿no es cierto? y siempre cuando aparece el coro dice una verdad tremenda o sea como el puerto de una casa no entra para matizar la cosa en la tragedia griega el coro la que dice verdad es rotunda y el texto que traigo empieza así empieza con la tremenda sentencia que dice muchas cosas hay terribles en el mundo pero de todas la más terrible es el hombre lo destacable de esta de este pequeño texto que después los tenderes es que eso es terrible el calificativo es el término que ocupa el poeta trágico es deinos que al igual que el farmo con griego es un término dual significa ciertamente terrible como el traductor que recogí acá como traduce pero de igual manera significa temido respetado reverenciado venerado y además admirable y maravilloso por lo tanto poniendo en los extremos de esta posibilidad de traducciones deinos significa al mismo tiempo terrible y maravilloso por lo tanto esa referencia al hombre empieza a cuestionar qué es lo que quiere decir el poeta trágico cuando dice muchas cosas hay terribles hay deinos terribles y maravillosas en el mundo por qué esta ambivalencia de los términos para caracterizar a los seres humanos la explicación queda abierta a partir de lo que continúa del coro pudiendo hacerse el ejercicio interpretativo de la traducción según esas camas de significados de dinos cuál será el calificativo más apropiado para llamar a ese hombre el que hace alusión el texto en cuál de todos ellos pensaba Sófocles cuando escribía estas líneas y para ello yo tengo posibilidad de compartir pantalla sí quedan algunos minutos cinco minutos voy a comentar este texto porque como lo dejo a continuación muchas cosas hay terribles en el mundo ¿algo dice? ¿ya no compartí la pantalla? no lo compartió pero dejó de compartir muchas cosas como comentaba muchas cosas hay terribles de dinos en el mundo pero de todas la más terrible de dinos es el hombre y acá empieza la caracterización de aquello porque es de dinos porque es terrible o maravilloso al mismo tiempo él es quien cruza los mares espumosos agitados por el impetuoso noto por el viento desafiando las alborotadas olas que en torno de él se encrespan y braman la más poderosa de todas las diosas la imperecedera la inagotable tierra él la cansa año tras año con el ir y venir de las rejas de los arados volteándola con ayuda de los yuntos de caballos ¿no es cierto? con la técnica y por aquello que ahora parece que ya aquella diosa no parece tan inagotable ¿verdad? y él se adiestró en el arte de la palabra y en el pensamiento ahí parece la palabra y el pensamiento también como un arte como una técnica pensamiento sutil como el viento que dio vida a las costumbres urbanas ¿no es cierto? a través de la técnica se modifican las costumbres como decía como en la tesis de esta presentación dio vida a las costumbres urbanas que rigen las ciudades y aprendió a recordarse a la interperie de las penosas heladas y de las torrenciales lluvias solo del Hades de la muerte ¿no es cierto? no ha encontrado medio de huir a pesar de haber acertado a luchar contra las más rebeldes enfermedades cuya curación ha encontrado ha encontrado y dotado de la industriosa habilidad del arte nuevamente la técnica más allá de lo que podía esperarse se le abre un camino unas veces hacia el mal y otras veces hacia el bien ahí se introduce a través de la técnica se introduce en la ética confundiendo las leyes del mundo a la política y la justicia a la misma justicia que prometió a los dioses observar hasta ahí lo que me interesa pero voy a seguir el texto porque cortar un texto así es como mejor cortarse un brazo es indigno de vivir en una ciudad que estando al frente de la comunidad por osadía se habitúa al mal que el hombre a que así obra no sea nunca ni mi huésped en el hogar ni menos amigo mío bueno hasta ahí el texto que hasta un poco un poco se podría hacer el ejercicio de como dije el ejercicio interpretativo y dejar abierto a cada uno de los que están oyendo incluso podrían poner en el chat si quieren cómo interpretarían este texto si el hombre es terrible o maravilloso ¿no es cierto? el texto se lo cuenta en un hecho preciso la dominación de la naturaleza y luego el mundo de las costumbres por medio de la técnica convierte a los seres humanos en aquello abierto ya sea para el mal ya sea para el bien ya en algo maravilloso ya en algo terrible de modo que de esta manera queda abierta la traducción del de himnos y hasta acá llego la presentación muchas gracias muchas gracias profesor pasamos entonces a las preguntas vamos a ver tenemos una primera pregunta de Francisco y es para Miguel Ángel licenciado Miguel Ángel ¿podría la educación cambiar el paradigma en cuanto a la carencia de control en los impulsos sexuales de los varones? absolutamente encuentro muy buenas las preguntas las estuve leyendo en primer lugar y respecto a la primera pregunta sí absolutamente que sí la educación en primer lugar es denominado como un elemento vital y como elemento la definición de elemento proviene de elemental desde ahí si pudiéramos instar hacia un cambio de paradigma desde una desde la educación formal que conocemos hacia priorizar una educación socioemocional por ejemplo en etapas tempranas podríamos visualizar que este este cambio de paradigma desde lo formal a lo socioemocional podría permitir además de generar por ejemplo el control de impulsos sexuales en el género masculino podríamos disminuir por ejemplo algunas brechas de género que existen en la actualidad instando hacia procesos de educación socioemocional característicos de habilidades sociales resiliencia familiar infantil cabe destacar que esta esta idea que propongo como desde desde la educación socioemocional y que ha sido y que han compartido otros investigadores que tienen bastante relevancia en el mundo de la salud mental no solo permitiría por ejemplo generar en los educandos en este caso en los niños niñas y adolescentes estos contenidos a nivel social sino también instar a su trabajo con las familias niño niña adolescente y propio también de sus familias y en conjunto poder llegar a como esta deconstrucción de lo que culturalmente se nos ha propuesto en una base de estado en una base más bien opresiva pasando hacia un paradigma de los buenos tratos desde la educación socioemocional desde la regulación propia de los niños y niñas y desde los vínculos sanos y sensibles con sus familias ok muchas gracias vamos a dejar una para usted pendiente y vamos a dar a dirigirnos al profesor Sa de Roberto dice sobre la relación entre ideas Varela y Sublet me gustaría una acotación sobre impacto real de la ética en educación que es esencialmente ética la cual al parecer importa más a los educadores que a los niños y adolescentes si no yo creo bueno yo creo que tampoco al a los que le interesa la educación del ministerio tampoco no le interesa mucho enseñar lo que piensa Varela y Sublet pero ellos tienen unas propuestas bastante concretas incluso Varela cuando en este mini librito habla sobre enseñar cierto la empatía ya que debería haber cursos en primero segundo tercero cuarto básico donde se enseña la empatía se enseña esa propiedad cierto que tenemos los seres humanos que hemos perdido ya y que hemos perdido en forma abrumadora a mí me llama mucho la atención la falta de empatía que tenemos entre entre nosotros entre nosotros y el prójimo es una cuestión que es impresionante y también incluso Varela habla sobre enseñar sobre el amor sobre cómo amar incluso él dice que dentro del currículum habitual en los colegios debería haber un curso cierto un ramo sobre el amor es decir se debería enseñar a los niños qué es el amor cómo se ama y cómo se logra la empatía entonces a ese nivel logra Varela Varela fue un visionario lamentablemente murió a muy temprana edad un cáncer de páncreas lamentablemente porque tenía muchas ideas buenas para intervenir cierto en la educación y por un lado Gastón Sublet bueno él dice que no hay que ir a China o la India para buscar sabiduría él habla sobre la sabiduría popular chilena que está conformada en el sabio popular anónimo y es toda la sabiduría que está en nuestros campos que tiene nuestros campesinos que esa parte de Chile que se ha perdido y él dice cierto y ha encontrado y bueno él tiene también estudios que muestran que muchas cosas que salen del Tao Tequín cierto que es como el texto de sabiduría también aparece muchos conceptos muchas metáforas en los dichos cierto de nuestro campo entonces bueno y también Gastón Sublet tiene en su curso en la católica o tenía cierto sobre la sabiduría popular chilena esas son cosas como son concretas y que los dos la han planteado pero un poco de eco porque no se adecua al paradigma imperante que el éxito el dinero el progreso económico el progreso tecnológico vamos por otra versión ok bueno a lo mejor esta pandemia nos da algún elemento para hacer un cambio ojalá 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 sí bien tenemos en pendiente entonces para el licenciado Miguel Ángel dice de parte de Roberto también suelo observar desorientación confusión y desánimo docente en educación escolar y universitaria con respecto a trastornos de ánimo y conductas antisociales la pregunta es ¿qué pueden hacer los adultos formadores para trabajar sanamente con ese alto porcentaje de adolescentes complejos? Esta respuesta tiene dos principales como podría tener dos principales vertientes la primera de ellas desde una perspectiva por ejemplo macrosocial es que estos formadores adultos formadores como ha denominado Roberto debiesen tener dentro de su plan educativo ¿cierto? de su malla educativa aspectos ligados hacia la hacia la formación de desarrollo humano visualizar esta complejidad espacios de resiliencia por ejemplo y de ahí comenzar como visualizando que los fenómenos sociales en la actualidad así como decía también Nicolás como que existan espacios donde se formen empatía en amor no es muy común que se hable en eso en espacio educativo a nivel ministerial está visualizado más bien desde lo formativo y lo emocional y los aspectos valóricos ¿cierto? los aspectos emocionales quedan bastante en al debe hoy en día en el currículum educacional entonces desde esa perspectiva por ejemplo que se formen educadores para poder entregar herramientas hacia los alumnos o poder tener ciertos abordajes también es un elemento sería un elemento súper útil por ejemplo para generar educación no solamente en el ámbito formal sino también en el ámbito socioemocional perdón asimismo en espacios por ejemplo microsociales comprender y acá quiero colocar un punto como de inflexión un nudo crítico que yo creo que ha mantenido la política pública psicólogos trabajadores sociales y profesionales que trabajan en el área de salud mental que tienden a tener una concepción de que estos procesos familiares todo lo que hemos visto como estos factores sociales se logran visualizar de manera lineal y que la persona por ejemplo si tiene un declive ya no hay un proceso de cambio como que está todo perdido como lo que se dice comúnmente sin embargo optar hacia un paradigma desde la resiliencia nos deja visualizar que estos procesos son más bien cíclicos podemos ver que las personas tienen oportunidades de cambio que en base a estos declives por ejemplo las personas pueden volver a reintegrarse nuevamente y a pesar de las adversidades que el mundo social les ha impuesto ¿cierto? desde ahí esa educación hacia la resiliencia en contextos microsociales sostenida en los educadores en los que hacemos intervenciones sociales debería estar siempre a la base visualizar aquellos procesos de intervención educación etcétera no lineales sino más bien cíclicos y desde una mirada desde la resiliencia eso más que nada disminuiría como a esta carga que existe como culturalmente de que es un trabajo complejo porque sabemos que es un trabajo complejo pero disminuiría esta complejidad por ejemplo si pusiéramos ciertos indicadores a la base como ámbitos de la resiliencia por ejemplo si tuviéramos un poco de mayor formación en ámbitos de desarrollo humano si lográramos formar a niños en etapas tempranas desde su canalización de emociones desde los valores desde las habilidades sociales transversalmente desde lo humano también pensando y con esto quiero cerrar también pensando que no estamos viviendo como hace 50 años atrás que no es la misma sociedad vivimos en una sociedad postmoderna líquida como dice Bauman y que está en constante cambio y que cada individuo es característico y hoy en día se ve lo individual por sobre lo colectivo entonces desde esa comprensión absolutamente necesitamos si la sociedad cambia nosotros como formadores como educadores como cientistas debemos cambiar también y ese cambio de paradigma lo hacemos todos juntos yo creo que esa sería una respuesta para la pregunta ok muchas gracias no tenemos una pregunta para el doctor Juan Ignacio sin embargo quisiera pedirles que compartiera alguna reflexión final si le parece tenemos tres minutos cuatro minutos sí bueno como dije es lo que lo que presenté simplemente fue la presentación a nivel como comenté a nivel de la filosofía y de la cultura en general de cómo la bioética es un problema de largo alcance pero una cosa es el problema bioético que es lo que presenté y otro lo que faltaría mucho falta mucho por desarrollar que es propiamente la disciplina bioética que es una disciplina muy nueva que surgió como comenté bueno el creador y el que dio el primer impulso fue el oncólogo Van Rousselaer Potter y surge bueno y por qué de hecho por qué puso esa caracterización de bioética social contra la bioética no es contra es una concepción más amplia que la concepción médica clínica que en mismo Potter se lamentó que se redujer que los médicos tomaran para sí el término y hasta el día hoy en día se entiende la bioética como el dominio de la medicina la comprensión que hago yo es bastante más amplia implica por supuesto el problema de la relación entre médico paciente pero es más amplia y la el problema de la disciplina bioética probablemente tal o sea asumiendo este problema que acreditizaba yo que es cuando la técnica se vuelve de alguna manera tecnología porque la técnica no se trata de ser tecnófobos enemigos de la técnica o amantes de la técnica ese no es el problema la técnica no es el problema es cuando la tecnología la técnica adquiere una forma de logos o sea se vuelve abiertamente logía una tecnología y atrás de la tecnología hay ideologías que fundamentan la la incorporación si se quiere de una racionalidad industrializada un tipo de racionalidad que es la racionalidad moderna ¿cierto? y a través de esa ideología se introducen formas de poder para también para establecer formas de control que escapan a esa relación incluso esa relación inmediata que se tiene que se tiende cuando se entiende a comprender la bioética como una relación individual incluso como un reservorio moral del mundo postmoderno que aparte de hecho Nicolás comentó algo de este carácter individualista y que incluso la bioética ha tendido a fomentar porque se reduce a un nivel de principios que tienen que aplicar los profesionales en su relación también individual con un paciente individual la bioética por el contrario tiene que salir de ese producto romper incluso con esa ideología que está detrás que quieren un poco clausurar la bioética a un individualismo liberal inclusive para denunciar ese aparataje ideológico que mencionaba que está detrás de las tecnologías y no de la técnica eso podría ser como el adelanto porque el soporte metodológico que yo asumo para hacer esta crítica es la teoría crítica fundamentalmente desde Marcuse y otros autores pero eso es lo que viene más adelante pero eso es lo que dije en los días solamente en la presentación o sea quedamos para el próximo año profesor con mucho gusto y ojalá sea en vivo ojalá pase todo esto es una de las cosas que quería yo señalar bueno les agradecemos a los tres ponentes ha sido muy interesante y como se ha ido conectando verdad las distintas reflexiones ya llegamos al fin de nuestra jornada nuevamente agradecerles no solo a ustedes sino que a los asistentes el interés que han manifestado por participar cuestión que agradecemos mucho entonces a mí me toca cerrar esta parte y dar fin a las jornadas y en nombre entonces del Instituto de Teología y el Departamento de Filosofía agradecemos la presencia de todos de ponentes de asistentes a las vigésimas jornadas de filosofía esperamos que efectivamente sean la próxima versión sea presencial Dios así lo quiera para contar no es cierto con nuevamente con la presencia de ustedes y así lo quisieran les agradezco nuevamente y ya cerramos diciéndole que se cuiden y estén muy bien muchas gracias a todos los artículos muy buenas tardes buenas tardes